Un proyecto ejemplar, esto es una muestra de que se puede convivir la actividad turística con la industria limpia, con la economía limpia, con la economía que respete nuestro modelo de sostenibilidad, con la que es respetuosa con nuestro entorno natural. Por eso este tipo de apuestas son las que necesitamos en Canarias. En Canarias, por eso estamos en contra, y está la mayoría de los canarios contra las industrias sucias, contra la economía sucia, contra aquella actividad económica que nos puede generar problemas con nuestro entorno natural y por lo tanto perjudicar a nuestra principal actividad económica, que es el turismo. Necesitamos actividades económicas que nos ayuden a diversificar, que nos ayuden a mejorar la industrialización de Canarias, pero que sean respetuosas con nuestro entorno. Y esta es una apuesta innovadora, esta es una apuesta ejemplarizante, el que conjuga todos esos objetivos que nos hemos planteado. Una industria sostenible y limpia, que es algo que tenemos que apostar en Canarias. Pero, pero, me gusta para alguien, me gusta para alguien. La filtración de los vehículos nos haría para los vehículos. Allí reconstruimos las casas. La filtración de los vehículos nos haría para los vehículos.